A continuación, en Radio Universidad, una mirada alternativa del hacer artístico. Ya empieza La Casa por la Ventana, hasta las 16 por AM1240. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Otra edición más de La Casa por la Ventana, el gusto, la alegría que tenemos de compartir con ustedes los próximos minutos. Vamos a estar recorriendo amplios senderos, en contacto, en compañía, proponiendo, compartiendo. Todo, todo va a pasar a partir de este momento. Así que la invitación está formalmente realizada para que nos acompañen. Pero, como siempre, es un grupo grande, grande, que está trabajando cada vez para poder ofrecer este programa que se llama La Casa por la Ventana. Inmediatamente presentamos a otra parte esencial de este espacio, allí desde el Hospital de Día, como es la doctora Mariela Regano. Doctora, ¿cómo le va? Sergio, buenas tardes. Aprovecho a saludar también a toda nuestra audiencia. Y hoy estamos acá para conversar sobre la soledad que muchas veces afecta a las personas que tienen algún padecimiento mental. O la soledad como origen de los padecimientos mentales. Y cómo el arte puede ocupar un lugar sanador en ese sentido, porque nos permite empatizar, nos permite crear comunidad. Y pretendemos desde allí seguir profundizando alguna cuestión que hemos trabajado en otros programas, precisamente en función de comprender cuál es el lugar que ocupa el arte dentro de los dispositivos tipo el Hospital de Día. En relación a esto, me gustaría que comenzáramos señalando que el abordaje de la salud mental es coherente siempre dentro de un modelo de salud mental comunitaria, porque promueve el abordaje integral del sufrimiento mental. Y de esa manera se garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas que tienen algún padecimiento psíquico. Y ese abordaje comunitario también permite conceptualizar la salud mental como un proceso que es social y que es complejo y que implica la promoción de la salud mental, la prevención y la atención de padecimientos mentales, la participación comunitaria, la detección y el abordaje de aquellas cuestiones sociales que funcionan como determinantes para la salud. Y bueno, desde ese lugar queremos reflexionar en el programa de hoy, Sergio. Bien, iremos por allí entonces. Lo que me surge como pregunta, y te la traslado, es ¿qué rol cumplen los espacios artísticos? En ese contexto, los espacios artísticos dentro de los dispositivos de salud mental hacen énfasis en la promoción de la salud, la prevención, y sobre todo la inclusión social de las personas con padecimiento mental. Los espacios artísticos son espacios, valga la redundancia, donde las personas pueden crear, recrear, producciones muy ligadas con su subjetividad. Y eso estimula la recuperación, promueve lazos grupales, comunitarios, y en eso se diferencian radicalmente de las prácticas manicomiales que generan pérdida en la subjetividad de las personas, estigmatización y encierro. Por eso los dispositivos comunitarios lo que buscan es superar esa mirada patologizante que reduce a la persona al diagnóstico y los dispositivos tipo hospital de día lo que hacen es estimular, por el contrario, ¿no? El despliegue de capacidades y el respeto a las diferencias y a las particularidades de cada persona. Por eso en esos dispositivos el arte lo que busca es sortear barreras, combatir los mandatos y los prejuicios sociales que hacen que las personas que sufren algún padecimiento mental vean cercenada su participación en lo comunitario, incluso restringidos a algunos derechos que tienen que ver con su identidad, con la práctica de una vida desde lo subjetivo completa. Y entonces, bueno, estos dispositivos lo que hacen precisamente a través de distintos recursos es proteger, velar y trabajar para que esos derechos sean respetados, conocidos, poder lograr que la comunidad comprenda que algunas creencias que existen en torno a la salud mental están basadas en prejuicios, en desconocimiento, y desde ese lugar generar actividades, reflexiones comunitarias, participación en la vida comunitaria que permita conocer estas individualidades que representa a cada persona en particular y desde ese lugar lograr la integración en la vida comunitaria. Y sobre todo, bueno, por lo menos lo que desde el dispositivo del Hospital de Díaz en Bahía Blanca trabajamos, sobre todo en lo artístico, es combatir algunos prejuicios bastante difundidos, ¿no? Como que la salud mental es una cosa de locos, porque, digamos, los problemas de salud mental son prácticamente comunes a cualquier persona de la comunidad y por lo tanto el necesitar apoyo psicológico no tiene que ver con algo que esté mal en las personas, sino que es una característica bastante común. También trabajamos mucho esta idea de que las enfermedades mentales son un problema poco frecuente, esto no es real, los padecimientos mentales, los trastornos mentales son bastante frecuentes, los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud nos indican que dentro de las primeras cinco causas de enfermedad en nuestra región, una de ellas es los trastornos de salud mental, por lo tanto vemos que no es infrecuente, ¿no? Otro prejuicio que abordamos es que las personas cuya salud mental se encuentra comprometida no están en condiciones de decidir sobre su vida, esto no es así, las personas sí pueden decidir, salvo casos muy extremos y situaciones muy excepcionales y que además son temporarias, en general las personas que tienen algún padecimiento mental sí pueden tomar decisiones. También en relación con esto cabe aclarar que otro de los prejuicios que abordamos es que la enfermedad mental es irreversible, esto es lo que se cree, ¿no? Pero no es así, los padecimientos mentales pueden afectar parcial y transitoriamente la vida de una persona y con apoyos comunitarios se puede lograr la recuperación. También combatimos esta idea de que las personas con enfermedad mental deben ser aisladas, todas las personas tienen derecho a recibir la atención de salud que necesitan, con el acompañamiento de los afectos, la comunidad, bueno, y sobre esto trabajamos muchísimo. También abordamos el prejuicio de que una persona con enfermedad mental es solo y exclusivamente un enfermo mental y todos los sentimientos y conductas que tiene derivan de esa condición, eso lo trabajamos muchísimo porque ese prejuicio precisamente es el que hace que los derechos de las personas con salud mental se vean cercenados, ¿no? Por ejemplo, cuesta acceder al trabajo, cuesta acceder a la atención de la salud porque todo se circunscribe a la patología mental. Y otro de los prejuicios también que trabajamos es el hecho de creer que las personas con padecimiento mental son peligrosas. En realidad, en su conjunto no son peligrosas, ni más peligrosas que el resto de las personas. Generalmente suelen ser personas que son víctimas de actos agresivos, no perpetradores de actos agresivos. Así que, bueno, esas son cuestiones que abordamos, generalmente las abordamos desde los dispositivos artísticos porque también los prejuicios terminan calando en las propias personas que tienen padecimientos mentales que comienzan a verse desde el prejuicio. Bueno, esto se trabaja comunitariamente y, bueno, como habrás escuchado en los programas y como habrás escuchado la comunidad, el grupo que trabaja en el programa de radio reflexiona muchísimo sobre estas cuestiones. Así que, precisamente por eso hoy queremos seguir pensando y abordar algo que es en trama con todo esto que venimos conversando, que es la soledad. Muy bien, doctora. ¿Le parece que estamos en tiempo de ir a la pausa? Si podemos hacer el primer corte del programa de hoy. No sé qué hay por allí, qué puede contarnos. Sergio, y para irnos a la pausa, Valeria nos va a compartir un tema, un tema un poquito viejito, pero muy, muy lindo, de Verónica Castro, Reina de la Noche. Mis amigos dicen que yo soy vampira, que del día no me pueden encontrar. Dicen que mi mundo es solo fantasía, que perdí el sentido de la realidad. No comprenden que la noche me transforma, y entre luces yo me siento alucinada. Cuando cae la tarde me convierto en otra, es que yo solo nací para bailar. Soy la reina de la noche me transforma, y entre luces yo me siento alucinada. Hasta volar, esta música me envuelve, no me puedo controlar. Comprenden que la noche me transforma, y entre luces yo me siento alucinada. Cuando cae la tarde me convierto en otra, es que yo no solo nací para bailar. Soy la dueña de la noche, me siento hasta volar. Hasta volar, esta música me envuelve, no me puedo controlar, no existe tierra en mi vida. Cuando comienzo a bailar, soy una hoguera encendida, que no se puede apagar. Ando bailando, hasta volar, ando bailando, esta música me envuelve. No me puedo controlar, soy la reina de la noche, me siento hasta volar. Esta música me envuelve, no me puedo controlar, para todas las reinas de la noche. Estamos escuchando La Casa por la Ventana Una mirada alternativa sobre el quehacer artístico por AM1240, Radio Universidad. Triste, son los carales humanos, ya se nos bate la mano esta burda sociedad. Triste, triste, triste. Por hurgar solo en tu ombligo, por no compartir abrigo. Tu solo con tu salud, matado. Al mundo lo hemos matado, por agachar la cabeza, por cumplir con la torpeza que el humano lleva dentro de su ser. Reincide, ensucia, destruye, abstrueye, ignora, demora, que huasa. Matao, al mundo lo hemos matado, al mundo lo hemos matado. Por mancharlo con banderas, por defender la frontera, para pa' que no te entrar de al lado, matado. Por poner a gente contra la pared, por pensar o no opinar igual que usted. Siéntate, maldito. Malditoso, eso que está y sano, bladeita, mar, patado, al mundo lo hemos matado. Por romperle sus colores, por querer pisar las flores Pa' poner un supermercado atado Por contaminar a dietro y siniestro Por extinguir animales sin derecho Por mandar un mono a la luna Por no dejar ni un solo pelo en pecho Por parecer un jodido berbarecho Por hacer de lo normal Lo antinatural La casa por la ventana Por AM1240 Radio Universidad Segundo bloque de la casa por la ventana El primero de estos bloques estuvo buenísimo, genial En este contacto con la doctora Rígano El primero de esta jornada Después un poco de música, excelente Pero volvamos al hospital de día Donde se siguen desarrollando actividades Debates, comentarios, anécdotas, historias Cosas que nos pasan Cosas que pasan Así que doctora, adelante por favor En programas anteriores hemos hablado del arte De los beneficios que tiene el arte Llegado a la salud mental Y no solamente obviamente para las personas que transitan el hospital de día El arte es beneficioso para cualquier persona Porque genera pensamiento lateral Porque nos relaja, nos conecta con aspectos creativos Y subjetivos que es interesante Y es importante expresarlos, explorarlos Y muchas veces el arte Y en los dispositivos Tipo el hospital de día Esto se trabaja mucho Crea comunidad Y de esa manera Nos extrae de la soledad Que muchas veces es lo que genera problemáticas de salud mental Así que hoy Sergio Vamos a estar conversando acá en el hospital Sobre la soledad Y también sobre la desigualdad de oportunidades Que las personas que tienen algún padecimiento mental Sufren en esta sociedad Que porta infinidad de prejuicios Como ya hemos charlado respecto de esta condición Así que vamos a comenzar Contando la experiencia que cada uno ha tenido De la soledad Cómo transitan la soledad Y qué efectos tiene la soledad En la vida y las chiquis de cada uno Cada una ¿Puedo arrancar yo? Sí Bueno Con respecto al tema de la soledad Yo pienso Que de la mano de la soledad Viene la rutina En el caso mío Yo estuve 10 años solo Hacía todos los días lo mismo Venía al hospitalito Del hospitalito me iba a casa Limpiaba Ordenaba la habitación Y después me iba a hablar Con un amigo Que tenía una compraventa Adelante de donde yo vivía Y con él estaba Desde las 2 de la tarde a las 7 Charlando Y después De las 7 cuando él cerraba Volvía a mi pieza A mi habitación Y me ponía a ver tele ¿Sí? Eso era todos los días Todos los días Hasta que por fin Conocí a una mujer En la cual ahora estoy En pareja Gracias a Dios Nos llevamos bien Porque Cada uno En la casa Uno está en la computadora Yo estoy en la tele O Ella está descansando Yo estoy en la compu Tengo cosas para hacer Tengo Mi nieta postiza Que nos viene a visitar Porque ella vive atrás Así que Ahí En ese momento Ya se me acabó La soledad Y La rutina O sea Ya no tengo una rutina De todos los días Y eso me hace Sentir bien Me hace Sentir acompañado Me costaba A veces Estar solo En la habitación Mirando tele Y Ya me Me estaba Aburriendo La rutina Porque La soledad Es rutina O como estás solo Te dedicás a hacer las cosas Y las programás O sea Bueno Voy a hacer esto 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 Y así todos los días Ahora Puedo decir que estoy Feliz Que no tengo más Esa rutina Igual Tengo que Limpiar los pisos En la casa O sea Por lo menos Algo tengo que hacer Si no Me echan O lavar la losa Distintas cosas Pero Ya no es rutina Así que Eso quería comentarles O sea Que De la mano De la soledad Viene la rutina Bueno Hola ¿Qué tal? Me llamo Valeria Gil Estaba con la profesora De teatro Estamos haciendo un poquito De radio también Están haciendo Y bueno Yo Conocí la soledad Y después Me arrastró la depresión La muerte de mi madre Mis padres ¿No? Yo Tuve una niñez Muy linda Me gustaría volver a ser chica De nuevo ¿No? ¿Quién no? Pero Fui muy feliz Con mis padres Con mi madre Que era una santa Y cuando se murieron En seis meses los dos Bueno Ahí me agarró una depresión Tan profunda Tan grande Que Me llevó años Poder superarlo Hubo un tiempo Que estuve como dos años Que prácticamente No tenía contactos Con nadie Estaba Un día cerrado En un círculo Así Y bueno Hoy por hoy estoy bien Gracias a Dios Contentísima Con venir acá A esta institución A un hospital de día Que hace mucho Como tres Catorce años Que vengo Y bueno Me sirve de terapia Tenés todo Tenés asistentes Tenés profesores Aprendés cosas Tenés amigos Encontré mis amigos acá Mi mano derecha ¿No? Porque parece No soporto De ninguna cosita ¿No? Pero Estoy agradecida Con Dios Y después Con los doctores Y con la gente Bueno Con respecto a la soledad Lo que hablábamos ¿No? Comparto el comentario Que hizo nuestro amigo El Pola Que en ciertas ocasiones La soledad Es un enemigo A temer Pero también Como todo en la vida Tiene sus pros y sus contras Porque si vos estás solo Sos dueño de tu vida De hacer lo que querés De manejar tus tiempos Tus salidas Tu vida Y cuando estás en pareja Obviamente no Porque Ahí ya tenés que proyectar Y a pensar de a dos Pero También reconozco Diferencias Porque puede ser Una soledad Como una persona Que vive sola Por ahí que no tienes Familia Amigos O pareja Bueno En el caso mío Tengo familia Y tengo amigos Lo que no tengo En este momento Es una relación De pareja Que como dije antes Tiene Eso tiene sus pros Y sus contras Sus ventajas Y sus desventajas Pero Me gustaría En el futuro Si Dios quiere No ya como se conoce Comúnmente hoy La palabra noviazgo Si no encontrar Una compañera de vida Una compañera que No sé Dios dirá El día y mañana Si me puedo casar No, pero una compañera De vida Para tirar juntos Del carro Para hacerse compañía Para amarse Para quererse Y me parece Que hay un dicho Que dice Que en pareja Vinimos Y en pareja Hay que terminar O sea Que en la vida Uno tiene que formar Pareja Así que bueno Ese es el anhelo Para mi futuro Quiera Dios Que me lo conceda Yo quisiera Agregar Un tema Una cosita O sea Bueno Con humor O sea Mi compañero dijo Que cuando uno Está en pareja Ya tiene que Hacer cosas Y yo quería Aclarar Que en mi casa Yo hago Lo que quiero O sea Lago los pisos Lago los platos Bueno Hola que tal Buenas tardes Mi nombre es Karina Y bueno Yo Con 49 años Casi 50 Que cumplo en octubre Estuve en concubinato 16 años Hoy por hoy Estoy sola Estoy separada Estoy transitando La soledad Digamos En el sentido Yo por más A veces La soledad No pasa A veces Por tener una persona Al lado Yo a veces Estoy rodeada De gente Y me siento sola Es un estado De ánimo Es un estado De ánimo Es un sentimiento Yo hoy por hoy Gracias A que me separé De una relación De 16 años Me reencontré Conmigo mismo O sea Tenía perdida La Karina Que fui al principio Cuando empecé O sea Me reencontré Con mis afectos De la infancia Me reencontré Con la Karina Adolescente Con la eterna Adolescente Porque me considero Que me quedé En la adolescencia Yo En algunas cosas Soy madura En otras soy madura Pero bueno Este Pero hoy por hoy Tengo mi tiempo También tengo Siempre tuve libertad Pero hoy por hoy Disfruto De mi soledad En mi casa Yo vivo con mi hijo De 21 años Con Pedro Que tiene su trabajo Su responsabilidad Siempre me mantuve Activa En el sentido De tener una rutina De levantarme Temprano Preparar el mate Desayunar Lavar los pisos Lavar la ropa Eso para mí Es algo habitual Pero ya te digo Para mí la soledad No tiene nada que ver Con tener una persona Al lado Yo he tenido Matrimonio En 16 años Me sentía sola Es una cuestión De estado de ánimo Yo quería Decir Algo acá A Cari Que ella dijo Que era una adolescente Que se sentía Una adolescente Ella es Una adolescente Atrapada En un cuerpo De una mujer De 50 años Gracias No, por eso Le estoy diciendo Inmadura Bueno, yo me llamo Olga Y vivo con mi marido Pero es lo mismo Que la nada Me siento sola Gracias a Dios Que Anita Me está sacando Y viene a visitarme Y el hospital De día Que me hace re bien Si no Me sentiría mal Por todo Con mi marido No tenemos diálogo Así que yo me siento sola Y bueno Gracias al hospital A Anita Que me acompaña Gracias Y bueno Y Vamos a A escuchar A nuestro compañero Yo Yo me llamo Que te cuento Sergio Juan está acá Con nosotros Y La semana pasada Fue El primer premio De los torneos Bonaerenses En escritura Así que Habíamos tenido La semana anterior La lectura De uno de sus escritos Y bueno Y hoy está acá Para contarnos Un poquito de él Yo Gané El primer puesto Y Cuando me paré Sentí una felicidad Que parecía Que no era yo Estaba muy Tantos logros Tantas cosas Que he hecho En esta vida Tantos sacrificios Que he vivido Esto es Como Una caricia Alarma Como Que Dios me acariche Y me dice No No bajes los brazos Seguía así No No dejés de luchar Sos como un ave fénix Que renace todos los días Gracias Juan Estamos escuchando La Casa por la Ventana Una mirada alternativa Sobre el quehacer artístico Por AM1240 Radio Universidad gr stands for El día a través del día La Casa por la Ventana Al gall schools El día a través del día Salvo Ho swoje ve lo quehace Que net 1945 Sos como un ave fénx En esta vida Averc� Estamos escuchando La Casa por la Ventana, una mirada alternativa sobre el quehacer artístico, por AM1240, Radio Universidad. La Casa por la Ventana Bueno, Sergio, vamos a dar paso en el día de hoy al humor. Así que comienza el segmento del humor del Tío Gomita. Este es el circo a todos los del mundo. Este es el circo más grande que hay. Bueno, como este es un circo grande, hoy vamos a hacer un 3x1. Bueno, todo de niños, la infancia, qué linda que es. Y va la nena por el costado de la ruta con una vaca, ¿sí? Y por ahí pasa una señora en auto, se baja y le dice, nena, ¿a dónde llevas esa vaca? A que la vea el toro. Y dice, ay, nena, pero eso no lo puede hacer tu papá. No, a la vaca le gusta el toro. Después, hola, 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 con la casa cuna, tí. Y bueno, y para terminar, para terminar, suena el teléfono y atiende el nene. Le dice, hola, dice, ¿me podés pasar con tu papá? No puede, está ocupado. Bueno, pasame con tu mamá. También está ocupada. Y tu hermana, la más grande, también está ocupada. ¿Pero en qué están ocupados? Me están buscando. Estamos escuchando La Casa por la Ventana, una mirada alternativa sobre el quehacer artístico, por AM1240, Radio Universidad. Bueno, doctora, me parece que es un momento como para hacer una reflexión, un balance, un resumen de todo lo que hemos hablado en el programa de hoy. Con lo cual, le dejo estos minutos, le dejamos estos minutos para que se pueda explayar al respecto. Bueno, me parece que no queda mucho por decir, ¿no? Es riquísimo todo lo que los compañeros y las compañeras han compartido con nosotras. Aspectos que tienen que ver con la vida particular de cada uno de ellos y ellas. Y por otro lado, también las reflexiones que hay en torno a esto, ¿no? Lo artístico, como decíamos al comienzo del programa, se encuentra implicado en una construcción que es compleja, que es múltiple, que incluye lo sociohistórico, lo político-cultural. Y sus prácticas y sus producciones giran en torno al campo de la creación, la inventiva, la expresión, la comunicación individual y colectiva en una época determinada, en un territorio determinado. Por eso, es un campo que nos permite trabajar el conocimiento y los saberes que son fundamentales para la comprensión, para la interpretación, para la transformación de la realidad, para la construcción de una identidad propia y una identidad social. Por eso, pensamos que el arte, a través de la creación, de ese proceso creativo, permite también que cada uno y cada una se explore desde el potencial que tiene como ser humano, ¿no? Y por eso el arte nos permite recuperar aspectos singulares de las personas, romper el aislamiento individual, generar vínculo con un grupo de pertenencia y, de esa manera, transformar la posición pasiva que hay detrás de... Cuando la persona es vista únicamente como un paciente y promueve, por eso mismo, la participación activa en relación a su propia salud y en relación a la comunidad de cada uno y cada una. Eso produce efectos que tienen que ver con, no solamente que repercuten en lo individual, sino también en lo institucional y en lo comunitario. Y por eso creemos que el arte, y sobre todo el arte promovido desde estos espacios, posibilita la deconstrucción de prejuicios y de imaginarios que hay en torno a la locura. Y precisamente desmontando esos prejuicios, estamos contribuyendo a la resocialización de todas las personas que padecen algún trastorno mental. Sí, efectivamente, efectivamente. Hemos llegado al final, nos quedamos sin tiempo, así que desde allí, cuando quieran, como quieran, y el tiempo que necesiten para la despedida del programa de hoy. De mi parte, muchísimas gracias por esta oportunidad a todas las autoridades, tanto de la Universidad, de la Radio, como del Hospital de Día, por esta chance de estar junto a ustedes cada viernes. Doctor, adelante con todo el grupo. Acá estamos para despedirnos. Ariel está con una mano en el corazón para despedir, así que le doy la palabra. Bueno, querida audiencia, la 93.5 FFM Universidad, le damos gracias porque una vez más nos eligieron, están del otro lado, nos sintonizaron. Y bueno, le damos gracias por haberse prendido nuestro programa, que hemos dado en llamar La Casa por la Ventana. Somos un grupo de chicos que estamos recién dando los primeros pasos en radio, así que bueno, esperamos que les guste el programa. Bueno, muchísimas gracias por escuchar el programa. Este programa es un programa de locos, hecho por locos. Pero todos tenemos papeles de que somos locos. Somos locos legales. Claro, somos locos legales, que tenemos papeles. Así que bueno, en este mundo de locura, en este mundo tan loco, tan convulsionado, tan tan, porque no me sale la palabra, hay que aprender a vivir y hay que aprender a abrir la mente también, para poder entender algunas cosas. Muchas gracias, Sergio. Aprovecho de agradecer a la Universidad por el espacio que nos da en la radio y agradecerte a vos por estar todos los viernes de ese lado y saludar a la audiencia y decirles que los esperamos para seguir compartiendo y reflexionando y conociéndonos. Hasta aquí, La Casa por la Ventana, por AM1240, Radio Universidad.